¡Ari! ¡Di! ¡Feliz domingo! Vale, vale Domingo, pero tenemos un problema Me acabo de dar cuenta que la cámara se está quedando sin batería Malo Eso es muy malo porque seguramente se va a quedar sin batería a mitad Creo que voy a coger el cargador y me lo voy a llevar a casa de mis padres Así la cargo un poquito Antes de que explote Bueno, que chicas, que hoy estoy mejor Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Por todo el cariño y todos los comentarios De que me mejore, de que me cuide, etc Mira, me ha servido porque me estoy mucho mejor ¡Ari, ya quiero irse a la calle! ¡No puedo más! ¡Dilo, Ari! ¡No, no, no! ¡Quiero irme a la calle! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Está luchando ahí en el carro ¡Ah, ah, ah! ¡Me quiero ir, me quiero ir! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! Ha salido un día muy bueno David está trabajando por... Pena Yo he tenido que hacer toda, toda, toda La faena que no pude hacer ayer porque estaba malita Me falta planchar Siempre hay ropa para planchar Siempre hay ropa para planchar Y bueno, pues nada Nos vamos Voy a coger el cargador Y... ¿Sabes lo que hace ella? Se está encontrando los agujeros Y el otro día la cogí con el dedo dentro de la nariz Lo que pasa es que no he pillado la foto Ni he pillado la cámara Porque en el momento en que la voy a hacer Pues se saca el dedo de la nariz Pero ya la he pillado varias veces Buscándose a ver dónde está el agujero O sea que ya la pillaré, la pillaré Y de verdad chicas que leo Todos, 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 todos vuestros comentarios Lo que pasa que... Claro, al ser los vlogs diarios Me comentéis y no siempre tengo tiempo de contestar a todas Pero bueno, cuando tengo un ratito Yo os prometo que me siento Y voy comentando una por una Y os respondo, ¿vale? A que sí, Ari, y Ari también Ari también Fiesta Hola, Ari Como siempre, con un zapato sí Y otro zapato no Hola, Cari No te voy a enfocar, quedas muy bien pelotas Vaya ¿Qué es lo que gusta? Vato sexy Estamos muy cansados Ah, me muero Ah, estoy hecha polvo Porque he estado, bueno, limpiando todo lo que no limpia ayer A ver que se ven los flecos Y yo no sé qué me pasa, pero en casa de mis padres la acabo reventada Y que tampoco paro Porque luego la niña tiene mamitis Que tiene ratos que nada más que quiere estar conmigo La pones la mesa, la quitas, pones el café Lo quitas Y niña para arriba, niña para abajo Y no solamente esta, porque también estoy con mi sobrina y todo eso O sea, al final es un no parar ¿Por qué dejas la ropa ahí, Cari? Pues que sí Es que cada vez hay más ropa ahí No Sí Me deja la ropa en el perchero y no me gusta nada Para eso lo puse, para dejar la ropa Pero, Cari, pero no para acumularla Por lo que ya no usas, quítalo de ahí Vale, 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 chiquita Y la otra también El polo aquel ¿Cuál este? El, sí, el polar y el polo del culo tampoco lo usas No, 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 no Toma Y el paraguas, eh Hombre, el paraguas es mío, pero ¿El paraguas tú me lo usas? Pues estos días que ha llovido Para ir al gimnasio ¿Y esto? ¿Aquí te crees que está esto? ¿El qué? ¡Achus! ¡Achus! Mira, mi niña, que la hemos puesto para adelante, eh La sillita Que he dicho, ahí vamos a probar Lo que pasa es que si la ponemos para adelante Hay que atarla fijo Porque esta se escurre Es una lagartija Pero cada vez vamos para adelante ¿Qué haces? Me falta pecha ¿Qué haces? ¿Por qué no lo pechas en tu armario, Kari? Sí, ahí lo voy a dejar Para eso está, ¿no? ¡Ari! ¡Uuuh! ¡Ay! ¿Te vamos a bañar? Pues es que íbamos ahí al parque Pero David me he cansado Y yo también estoy un poco así Plof, plof Oye, esta mañana Después de que os he grabado Cuando iba a salir por la puerta de casa Cuando yo estaba echando la llave Y daba la sombra en Al encender la luz Mi sombra daba en la puerta Me he dado cuenta De que no me había peinado Cosas que pasan Seguro que no soy ya la única Que la ha pasado alguna vez Así que tenía que volver a entrar a peinarme Que no me había peinado ¿Ari? ¿Te he pillado? ¡Eh! ¡Qué cara de! Me has pillado con las manos en la masa ¡Mami! ¿Sabéis lo que pillo haciendo últimamente? Se saca los mocos Bueno, se mete el dedo en la nariz El dedo en la nariz Te mete, sí ¡Hola! ¡Hola, amor! Se ha cansado Pobrecito Izquierda, izquierda Derecha, derecha Delante y atrás Un, dos, tres Por régimen ¿Y qué? ¿Comer galletas? No comer galletas El papi ¡Ay, Dios mío! Está cansado ¿Eh? Está cansado Y sabes que tengo que hacer yo ¿Qué? ¿Qué? Qué divertido No quiero Pero tengo que planchar ¡Mira la lagartija! ¡Mira la lagartija! ¿Ves lo que te he dicho? Bueno, chicas Pues toca plancha Plancha, plancha Bueno, mira Yo odio planchar Odio, no soporto Pero esto Me lo facilita mucho Sobre todo Sobre todo Las camisas De David Me facilita mucho El planchado Y por supuesto El centro de planchado Con el vapor También No me gusta planchar Además Desde pequeñita Es que Le tengo una No sé Yo creo que nos pasa Muchas Eso de planchar A mi madre Tampoco me gusta planchar A mi abuela Sí No sé Yo creo que mi abuela Claro Como Cuando ella era joven Pues Existían las planchas Estas Que iban con brasas Que se metían las brasas Dentro de La plancha Y Con eso se plancha La ropa Pues claro Ella Ahora Cualquier plancha Le parece Una maravilla Esta es Esta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ari! ¡Tírame la pelota! ¡Tírame la pelota! ¡Olé! ¡Bien! ¡Olé! ¿Y a Tofé también quiere jugar? ¡Olé! ¡Bien! ¡Olé! ¡Olé! ¡Aprendí a tirar la pelota, mi niña! ¡Toma! 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 ¡Olé! ¡Olé! ¡Tírasele al papi! ¡Dile a hombre al papi! ¡Olé! ¡Y un Tofé! ¡Y un Tofé bonito Tofé! ¡Olé! 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 ¡Qué sueño! ¡Olé! 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 ¡Hola, chicas! Aquí estoy haciendo la cena. Bueno... David está aquí... Con... Ari... ¡Ratita! Y... Os quería comentar... Uy, así es que no me veis... Porque varias me habéis preguntado... Voy a poner aquí a ver si se me ve mejor... Sobre el tema de Abón y esto... Que os comenté un poquito... Pues a ver... Eh... Yo llevo bastante tiempo con Abón... Me va bien... Eh... Ganas dinero... No tienes que invertir nada... Eh... Yo soy líder... Tengo mi propio equipo... Y bueno... Que se gana... Dinerito... Regalos... Y... Y bueno... Pues que... Que está bien... Y... Nada... Para Ari... Para mí... Estoy haciendo puchero... Sí... Otra vez... Porque me apetece... Y a Ari lo gusta mucho... Y con el catarro... Lo necesito... Y David va a cenar... Arroz... Que se ha traído del trabajo... Ha comido arroz... Y va a cenar arroz... Y... Y... No tengo ni idea... No tengo ni idea... Sí... Sí... Ha sido aquí... Voy a mirar... Nada... ¡Ariana! Era la vecina... Que... No le iba a la tele... Que no le iban los canales... Digo... A nosotros sí que no funciona... Y suele haber problemas con esto... Ari se está mosqueando así... Porque coge el móvil de su padre... Y... Y lo trastea... Ya... Pero... Cuando se lo quita... Pues... Le haría parda... No quiere nada... Nada más que el móvil... Coge el peluche... Ari... No lo sé... Dame, Ari... Sí... Dame el móvil... ¿Me lo llevo? 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 ¿Sí? Ya está, ya... Mira otra cosa... ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¿Qué pasa? Pero mira qué bonito... ¿No está tu móvil viejo por ahí? Vamos a ver... Está en... Así donde los juguetes... Pero... Es que está sin batería... Entonces no... Voy a darle al elefante... Que le gusta mucho... ¡Mira! ¡Ah! El tío se está riendo... ¡Anda! ¡Mira qué bonito el elefante! ¡Sí! Ya está entretenida, eh... ¡Ese! ¡Serpiente! Empieza con la letra... ¡Ese! 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 que es lo otro que es lo otro que es lo otro que no me lo has dicho que son pecados pecaminosos dije que no sabes raviolis de carne para cenar esto es pecado pecaminoso esto es una bomba para cenar cari si voy a probarlos no nos calienta no así a lo bruto si sabes para probarlo tampoco duro es estar calentando no me gusta nada porque la maldita no lo pruebas no sé no me gusta nada la pinta que tiene por favor a ver abre melo es que tú sabes que para arroz yo tengo aquí mi vasito de agüita recordad beber mucha agua tú no bebes nada de agua qué hago de qué se ríe pero cuéntanoslo y nos reímos todos pero te conozco pero te conozco mira me veo cuatro botellas en el trabajo pues eso es muy poco son dos litros muy poco dos litros y luego lo que veo aquí aquí no bebes nada no te creo cuatro botellas no te creo no te creo no te creo porque tú es que no que yo he estado días enteros contigo y te has bebido medio vaso pero porque ahí me muevo más no me lo creo eso tengo yo que verlo llévate un día a la cámara y haces un blog de que haces tofe de paliza lo voy a dar que haces que quieres raviolis hoy tengo un dolor de cabeza aquí yo creo que es de los de la mocosidad eh es de la mocosidad y del cansancio pobre vecina nos debe la tele oye que más vamos a cenar bueno tú con el sonido es bastante yo con el arroz y dos raviolis voy sobrado ya yo pues no sé pues cero igual me abro una latita de algo ¿no? me cortaré la carne ¿hay palillos? no yo sepa no sé ostras si tenemos yo estoy calentando el arroz con el limón y todo que no tenemos palillos bueno no hay palillos ¿de cuándo tenemos nosotros palillos? ¿qué pasa la vida? ya es el título del blog no tenemos palillos David busca palillos ¿qué pasa que aquí cualquiera encuentra algo ¿sabes? sí hombre a ver lo dices así como si tuviéramos un desastre de pues perdona si no lo encuentras es porque tú jamás de la vida encuentras nada hombre es que ya me han tocado las narices le digo ves el armario que tienes tu camisa no está no está porque está buscando y no está y no está y no está y luego vas y le dice la tienes aquí delante y dice uy si es un perro me muerde ¿qué has encontrado? ¿qué has encontrado? palomitas y me dice si es un perro me muerde y le dice cualquiera encuentra algo pero por favor pero ¿qué pasa? que tengo yo unos armarios que no se pueden ni mirar pero lo que pasa es que hay cosas claro hay comida ahí no van a estar los palillos ahí hay comida ¿qué le pasa a mis armarios? que bueno la historia del tupper ese no la van a explicar ah la historia del tupper el tupper modernista este es el tupper que le dimos forma porque vale que se me habían acabado los minutos de la cámara ¿en serio? ¿estabas aquí hablando pero solo? no justo me he dado cuenta la historia del tupper modernista es obra de arte a mí resulta que el día que nos fuimos de picnic se tenía que llevar la salsa de los espaguetis no sé si habréis visto el vídeo del día del picnic pues resulta que ¿eh? ¿no nos te ha explicado? en el vídeo del picnic no lo sé no me acuerdo resulta que por no meter la salsa en un tupper de estos de de los de tapa porque se iba a abrir y yo pensaba que se iba a abrir él pensaba que se iba a abrir él pensaba que se iba a abrir yo pensaba que se iba a abrir él pensaba que se iba a abrir yo también estoy convencida de que se hubiera abierto él hubiese puesto todo perdido bueno total que entonces dijo bueno pues saco el arroz de este tupper y echo la salsa en este tupper bueno evidentemente lo fregó y lo echo aquí ¿qué pasa? que como es de plástico blandito y la salsa estaba muy caliente cuando llegamos al parque y sacamos la salsa nos encontramos el bote así y yo no iba a tirar pero de repente me lo encontré en el armario con el arroz está perfecto está d'orco así que compras 8 poquitas este es nuestro mira, te voy a decir una cosa este es nuestro tupper de arroz menos mal que se ha acabado el día porque estoy rota ahora ya me queda desmaquillarme y pues nada le pongo el pijama y que se duerma Ari eso es lo más complicado esto porque bueno en teoría se debería de dormir pronto porque al final no ha echado siesta ni nada pero bueno ya sabéis como son los críos que tienen una energía para 5 como yo y mira que yo no paro pero de verdad que yo no sé esta niña cada vez me duerme menos de día o luego hay días que hace unas siestas de 2 horas y luego hay otros días que no duerme nada no sé es que es muy raro entonces ya no sé bueno como os digo mañana que es fiesta así que no iré al gimnasio le pondré a editar el vídeo por la mañana y luego me iré a pasear con Ari creo es lo que tengo pensado y y lo dejaré subiendo si puede ser si Ari me deja editar y todo esto porque yo suelo llevar una idea pero luego me cambia todo porque Ari básicamente como hace lo que quiere pues no suele ser normalmente nunca 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 o muy pocas veces como yo lo planeo pero ay que cansada estoy Ari de energía para rato así que bueno yo voy a intentar descansar y que nada que muchas gracias por estar ahí espero que os haya gustado el vlog y nos vemos mañana adiós